Una cuarenta y un minutos, presentamos en Telepacífico Noticias, hoy la tercera entrega de Reportajes a Nuestra Historia. Este fin de semana dedicado al monumento de Sebastián de Vela Alcázar, ubicado en el oeste de la ciudad, y que con el paso del tiempo se ha convertido en un agradable sitio turístico. Reportajes a Nuestra Historia La vista, la brisa y la vegetación hacen que el monumento de Sebastián de Vela Alcázar sea uno de los sitios más atractivos para los turistas que llegan a nuestra ciudad. El mirador de la ciudad, un clima muy agradable, está rodeado de vegetación, en un barrio bueno, que no tiene ningún inconveniente y es fácil de llegar. Este monumento está en uno de los mejores miradores de Cali. No solo llegan extranjeros, también caleños y colombianos de diferentes partes del país. Vienen a apreciar la belleza de este espacio. Es un sitio que es muy visitado por extranjeros, o sea, vienen más extranjeros a visitarlos entre semana, pero es un sitio que los fines de semana, viernes, sábados, viene mucha gente local, o sea, hay ventas en las noches, hay un cuentero que viene acá y cuenta sus historias. Alrededor de este monumento podemos encontrar que el comercio se va fortaleciendo para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y los visitantes, impactando así de manera positiva la economía de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!